¿Qué tal, coronavíners? Coronavíners, yo, como si de verdad alguien me estuviese viendo. Hoy vamos a ver cómo se droga a un gato. O sea, no es droga. Realmente hay una cosa que los gatos aman, que se llama catnip, que es... o hierba gatera. La cuestión es una cosa que aman, adoran. Hago esto, en parte también, porque me aburro, ¿vale? Me aburro mucho. He intentado hacer otras cosas, pero creo que el gato no quiere jugar conmigo. A ver, oye, toma, pero di una frase. Un sonido me vale. Pero tienes que decir alguna palabra y echar una carta. Tu turno es un rollo, ¿eh? Y si digo yo algo, mientras echas tu carta, podemos hacer una ronda de ejemplo. Para que pilles mejor cómo va esto. ¿Tú también quieres copa? No, esta es la mía, ¿eh? Y no para ti, no hay. ¿Cuál echas tú? ¿Esa vas a echar? ¿La primera? ¿La echo yo por ti? A ver, vale. Creo que igual lo dejamos. ¿Podemos jugar a las otras? Ay, a eso sí que podemos jugar. Va, ven. Pero tú aquí... Vale. Pero ponte en tu lado, ¿eh? ¿Esa o esa? Vale, esta. Me cago en la puta. El gato, qué suerte tiene. ¿Cuál? ¿Esa? Bueno, a ver. Mierda. No he quitado los... No he quitado los comodines. Vale, no sé. ¿Soy un hombre o una mujer? ¿Soy rubio o soy moreno? ¿Estoy vivo o muerto? Pregúntame... No sé. Si estoy casada. Pero... No, pero... ¿Por qué no quieres jugar conmigo? ¿Yo quién era? A ver... Igual era muy difícil. Tendría que haber probado con otro personaje. ¡Soy la persona! A ver, Evin, que vamos a hacer la cuarentena un poco más entretenida. Vamos a darle la maravilla de cosa. Que es como una droga para los gatos. Ajá, qué rápido has llegado, ¿eh? ¿Qué es la hierba gatera? O sea, la nada... Si es que hubiera hasta en polvo como cualquier otra droga para humano. Cuando fue el segundo robo, me echaron droga en el Colacao. Que yo noté que durmiera muchas horas. Imposible que yo duerma muy pocas horas. Nunca dormí más. Míralo, míralo. Me escuchan, me oyen, me sienten. A él le gusta. Están ahí, mis vidas. Me escuchan, me oyen, me escuchan, me oyen, me sienten. Y te la voy a poner en tu cachivache de la droga. Mira, como si fuera aquí esto... Un local de opio. Guarida de injusticia de Mao. La felicidad es una cálida amapola. Esto va aquí. En teoría se tapa. Así. Para que salga el olor. Pero el bicho no la quite. Bueno, pues este bicho yo no sé si será porque es muy listo. O porque esta cosa está mal diseñada. Pero consigue moverlo. Abrirlo. Empezar a meter la patita. Y lamerse la patita. Te gusta, ¿verdad? Vamos a verter el contenido. Hala. Así ya vuelves a tener... ¿Me he pasado? No, está bien. Es que esto se tiene que echar poco a poco. Porque claro, como se tome todo el bote, pues sobredosis que te crió. Espera, que ahora te lo tapo. Porque tú tienes mucho arte. Así sí. No la me trata. Ahí. Hala. Pa' ti. A ver ahora cómo haces. A ver. Me estiro y me preparo. Abro rodilla, vuelvo al centro y atrás. Cuando voy atrás, flexiono la rodilla de apoyo. ¿Huelo? Mmm, que ese olor maravilloso que necesito en mi vida. Mmm, chocolate. Que bien, güey. Ya está, ya, ya, ya está. Ya está poniéndose en modo. Oy, 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 oy. Si estás tú que te lo voy a abrir. O sea, tus vicios te los abres tú. Y sí, la lavadora que está lavando. Ya la conoces. La escuchas todos los días casi. Uf, cómo tiene el pelaje de caspa este bicho, por Dios. Me entrevistaban para mi primer trabajo cuando... Tiene caspa. Me sentí fatal. Entonces me recomendaron HS. Shampoo HS, tu pelo vivo y libre de caspa. No, no, nada. Tú sí ya lo tuyo, perdón. Ay, pero cómo le gusta, eh. Su hierbita, gata y la... La pelota le da igual, eh. O sea, es que la pelota es absolutamente le importa un comino. Espera. Me la suda. Me la suda, colega. Mira cómo le intenta. Se va a acabar chocando conmigo y se va a asustar. El gato contra el difusor de hierba gatuna. Amazing, espectacular. Próximamente en sus cines más cercanos, cuando se acabe la epidemia. ¡Cache, cache! ¡Cache, cache! ¡Cache, cache! ¡Ay, que lo consigue! ¡Lo consigue! ¡Lo tiene! Solo tienes que abrir un pelincito más o no le va a dar igual. Ay, no, ya lo abierte. Ya está lamiéndose la patita. Mete la pata, la lame. Y de paso digo yo que será llena de baba. Y entonces, claro, ya mojadita, encima coge mejor. Con lo cual, pues es que es un vicio que no tiene fin. ¿Qué quieres decir a los telespectadores que te están visionando? Saluda, cámara. ¿Cómo dices? Hola, CoronaViners. ¿Algo que añadir? Déjame en paz, hostia. ¡Bueno, adiós! Encima, te sientes encima de las instrucciones. Las vamos a necesitar, ¿eh? Aquí. ¡Vamos a la leche! ¡Me llaman! ¡Tengo un llamado! ¿Sí? La madre del cordero que casi me tira al vaso. Es que este pobre, cuando acabe la cuarentena, te van a tener que dar una medalla por aguantarme tantas cosas. Pero bueno, gato. ¿Pero qué es esa postura? No entiendo nada. Te has dejado un día en la miseria. Míralo. El hombre de merengue. El hombre de merengue. El hombre de merengue. Pero que aguantes tú. ¡No!